Sin más preámbulo, nos vamos a un resumen de lo más importante que ha sucedido al momento. Banco Base, la confianza de una buena base, presenta Resumen en imágenes Para crecer, es importante explorar nuevos mercados. En Banco Base, contamos con la solidez y experiencia que nos convierten en el aliado perfecto para las empresas que buscan expandirse al mundo y llevar sus productos a nuevos horizontes. Visítanos en BancoBase.com Banco Base, impulsando empresas. 6 de la mañana con 49 minutos y en este resumen la informo. Un ataque directo y planeado, la agresión a tiros contra un vehículo diplomático de la embajada estadounidense, ocurrido el 24 de agosto pasado, cerca del poblado de Tres Marías, en el que viajaban un capitán de la Armada y dos funcionarios de ese país. Por esta razón, se libraron órdenes de aprehensión en contra de 14 elementos de la Policía Federal, que participaron en los hechos quienes hicieron 152 disparos contra la camioneta, así como de cinco mandos de la corporación que estaban al tanto del operativo. Esto lo informa ayer en conferencia de prensa la subprocuradora de control regional, procedimientos penales y amparo de la PGR, Victoria Pacheco. De estos cinco mandos, únicamente fue presentado el inspector general de la Policía Federal, Juan Manuel Pacheco, acusado de encubrimiento y falsedad en declaraciones, quien enfrentará proceso en libertad por tratarse de un delito no grave, mientras el resto de los jefes policíacos implicados, los cuales no identificó, obtuvieron un amparo contra la orden de aprehensión. La funcionaria indicó que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, se comprobó que todos los disparos fueron efectuados por los policías agresores, sin que mediara provocación alguna desde el vehículo, como en un principio afirmaron los agentes. La totalidad de los casquillos levantados en el lugar del evento delictivo corresponden a las armas de la Policía Federal. Tendríamos que saber el motivo. ¿Por qué no los han presentado? Solo cumplieron una. Pero las otras personas actualmente promovieron un juicio de garantías contra esta orden de aprehensión. La subprocuradora indicó que, si bien el día de los hechos hubo un secuestro denunciado en la zona, en ningún momento se solicitó la ayuda de los agentes federales, por lo que no existe relación alguna con los hechos. La versión del secuestro. El día 23, efectivamente, existe el evento a que hacen referencia, pero objetivamente nada tiene que ver con la investigación. Es un asunto que se trata o está investigado por el fuero común, no corresponde al fuero federal, no estaba asignada la investigación, no había colaboración para que la autoridad federal realizara esa investigación. Es decir, no tiene relación con los hechos que investigamos. Y realmente estas declaraciones y esta información que ahora revela la Procuraduría General de la República es muy grave en varios sentidos. En primera, porque estos policías federales atacaron un convoy donde iban dos policías estadounidenses, dos elementos de la CIA. Pero más grave es aún porque ante estos micrófonos diversas autoridades estatales hablaron precisamente del estado de Morelos, hablaron y confirmaron ante medios de comunicación que se trataba de policías federales comisionados en la entidad para seguir la denuncia de un presunto secuestro. Es decir, no solo fue una versión que corrió dentro de los medios de comunicación, sino fueron versiones confirmadas oficialmente por las autoridades estatales. Adicionalmente, los 14 elementos, quienes se encuentran internados en penales federales de Jalisco y Chihuahua, se desistieron de su declaración inicial y aceptaron que la acción la realizaron vestidos de civil y en vehículos no oficiales. Ellos serán procesados por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, encubrimiento, daño en propiedad privada y otro más que pertenece al área administrativa por falsedad en declaraciones y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Dice, empezamos un poquito a relacionar los hechos que han sucedido en últimos días, sobre todo desde la renuncia en esta semana, la semana que terminó de Cuitlava, Salinas. Bueno, pues te empiezas a explicar qué estaba pasando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y ahora lo que estamos viviendo es un enfrentamiento en información, en acciones, en versiones y en lo que es la impartición de justicia dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. La falta de transparencia en lo que ha sido la investigación por parte de una dependencia federal que es la Secretaría de Seguridad Pública, frente a lo que hoy informa la Procuraduría General de la República que echa por tierra todo lo que se sabía hasta el momento en torno a esta emboscada, porque no la podemos llamar de otra forma, a esta camioneta, a este convoy, donde iban dos elementos de la CIA y un marino que hacía las veces de guía para estos estadounidenses. Además, y lo dice, lo escuchamos, su procuradora, que habla de que de esos 152 cartuchos percutidos, pues más del 40% iban directo al parabrisas para, pues se pretendía matar al chofer y así, pues detener el paso de este vehículo. Todavía quedan muchas preguntas en el aire, sin embargo, pues esto tendrá que llevar su curso a ver qué es lo que responde también la Secretaría de Seguridad Pública. En otros asuntos, en Michoacán fue asesinada la exalcaldesa del municipio de Tiquicheo, María Santos Gorrostieta Salazar, quien durante su mandato sobrevivió a dos atentados, en el primero de los cuales falleció su esposo, esto fue en el 2009. Su cuerpo fue encontrado desde el pasado martes en un predio del municipio de Tiquicheo, pero fue identificada hasta la noche del viernes por sus familiares que denunciaron su desaparición el lunes pasado. La joven política, de 30 años de edad, fue ultimada de un golpe contundente en la cabeza y su cuerpo presentaba huellas de tortura. En 2009, durante una reunión con mujeres, la entonces alcaldesa hablaba del valor de las mujeres para enfrentar cualquier tarea. Y bueno, yo le quiero comentar que una de las críticas que se está haciendo después de este asesinato de María Gorrostieta es que, aun cuando dejó de ser alcaldesa, pues no tenía ningún tipo de seguridad y es así como se desplazaba allá en Michoacán y es lo que ahora se está criticando después de que ella había sido víctima ya de dos atentados, a los cuales sobrevivió, perdió seres queridos y finalmente, bueno, pues fue hallada en días pasados. Estamos hablando del jueves, el viernes ya fue identificada, pero ella pues andaba sin ninguna seguridad a pesar de que ya había sido víctima del crimen organizado. En su última participación en la Cumbre Iberoamericana realizada este fin de semana en Cádiz, España, y el presidente Felipe Calderón pidió analizar la legalización de las drogas en algunos estados de la Unión Americana que representan, dijo, un cambio contrario a la estrategia de los países de la región para combatir al crimen organizado y al narcotráfico. En Estados Unidos ahora, simple y sencillamente, se producirá la marihuana a niveles industriales, se comercializará con absoluta libertad en esos estados y se consumirá además a discreción, que no se trata ni mucho menos de declinar los esfuerzos ni de bajar los brazos o descuidar la guardia. Necesitamos seguir en el esfuerzo de combatir el crimen organizado transnacional, enfrentar a la delincuencia organizada con toda la fuerza institucional del Estado, reconstruir nuestras instituciones de seguridad y justicia. Fue así como en su despedida el presidente de México pidió a los líderes iberoamericanos no declinar ni bajar la guardia ante el crimen organizado. El rey Juan Carlos de Borbón y los participantes en el encuentro reconocieron la participación de Felipe Calderón en el plano internacional, le desearon suerte en todos los proyectos que se emprenda al concluir su gestión. El presidente Felipe Calderón regresó a México la madrugada del domingo y posteriormente viajó a la ciudad de Austin, en Texas, para atender una invitación al Gran Premio de Automovilismo de Fórmula 1, donde entregó un reconocimiento al piloto mexicano Sergio Checo Pérez como embajador de la promoción turística de nuestro país. En el PRD siguen sin ponerse de acuerdo sobre la postura que tomarán para la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el próximo 1 de diciembre. Mientras el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, asegura que asistirán y tendrán una conducta institucional sin toma de tribuna, el secretario general de su partido, Alejandro Sánchez Camacho, no descarta ningún tipo de manifestación para expresar la inconformidad de ese grupo político. No descartamos nada al interior de la Cámara de Diputados y también al exterior del recinto. El coordinador de los diputados perredistas, Silvano Aureoles, asegura que este miércoles se reunirán legisladores, gobernadores y dirigentes del PRD para acordar en definitiva su postura para el 1 de diciembre y la relación que tendrán con el gobierno de Peña Nieto. Por otro lado, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, descarta una desbandada de militantes de su partido. Eso es lo que él dice luego de confirmar la renuncia de Martí Batrés, que es legislador del Sol Azteca, es plurinominal para integrarse de lleno al movimiento de regeneración nacional de López Obrador, que espera convertirse en partido político el próximo año. El hecho es que el PRD no puede ponerse de acuerdo en qué postura tomará el 1 de diciembre, porque hay que recordar que el Sol Azteca está conformado por diversas tribus, que a su vez son lideradas por diferentes dirigentes, y no todos pues obedecen precisamente a lo que dice la dirigencia nacional del Sol Azteca, porque argumentan no sentirse representados. En otros temas, autoridades delegacionales en Iztapalapa, mayordomías encargadas de los festejos populares. La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Capitalina firmaron ya un acuerdo, no más balas, para terminar con la mala costumbre de sus habitantes de realizar disparos al aire en sus celebraciones de todo tipo, luego de la muerte del niño Hendrik Cuacuas, el pasado 2 de noviembre por una bala perdida. El delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia, sentención. Hemos dicho que las tradiciones, los usos y costumbres, sí son las comparsas, sí son los bailes, sí son las fiestas patronales. Usar un arma y dispararla es un delito y como tal se debe castigar. Y es que, como decimos aquí en México, después de ahogado el niño, se quiere tapar el pozo, pero lo que sí hay que reconocer es que si se logra despistolizar o ya evitar estos disparos al aire en estas celebraciones tan tradicionales en Iztapalapa, pues sí se podrán prevenir futuras tragedias. La Secretaría de Seguridad Pública desplegará un operativo para inhibir el uso de armas de fuego en los festejos de la revolución en el pueblo de Santa María hasta Huaca. Efectivos del ejército detuvieron a 10 personas, entre ellos el comandante y el subdirector de la policía del municipio de Ocampo, Michoacán, luego de una balacera en pleno centro de la localidad, cerca del mediodía de este domingo, que dejó tres presuntos delincuentes muertos y dos civiles que pasaban por el lugar heridos. Según testigos, un grupo de sujetos armados a bordo de varios vehículos llegaron al lugar en persecución de otro grupo, desatándose el tiroteo. La arquidiócesis primada de México destacó en su editorial del semanario Desde la Fe los señalamientos del Papa Benedicto XVI en su reciente participación en la Asamblea General de la Interpol sobre el peligro que representa el accionar criminal en el mundo y que puede convertirse en un factor de desestabilización que somete a prueba a las instituciones del Estado en todo el orbe. Por otra parte, en la homilía dominical, el cardenal Norberto Rivera llamó a los fieles a no atender los supuestos vaticinios sobre el inminente fin del mundo, pues solo Dios sabe, dice, cuándo será el fin de los tiempos. Aquí ya estamos hablando de aquel día y de aquella hora que nadie conoce, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, solamente el padre. Por eso no podemos estar aceptando esos anuncios terroríficos que llevan hasta la puerta de nuestra casa. En esta capital, activistas antitaurinos se enfrentaron con la policía luego de bloquear las taquillas de la Plaza México para impedir la venta de boletos para la corrida de este domingo. Los inconformes con la fiesta brava ignoraron las solicitudes para retirarse del lugar y se enfrentaron verbalmente y a jalones con los uniformados. Seis personas fueron detenidas. Este lunes 19 de noviembre se cumplen 28 años de la explosión de gaseras en San Juan Izcuatepec, conocido como el barrio de San Juanico. La madrugada de aquel 19 de noviembre de 1984, que dejó poco más de 500 muertos y unos 900 heridos, según balances de la época, pues quedó en la mente de todos. A la fecha, los vecinos siguen temerosos ante la presencia de las compañías de gas, a pesar de que las autoridades aseguran que desde la tragedia, la infraestructura en la zona cuenta con todas las medidas de seguridad y un polígono de 7.000 metros cuadrados en torno a las gaseras que aún se encuentran en este lugar ubicado en San Juan Izcuatepec, conocido como San Juanico. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cumple este lunes 60 años de haberse construido, y a pesar del crecimiento exponencial en sus operaciones a lo largo de las últimas décadas, se mantiene como la terminal aérea más importante del país, a decir de directivos de aerolíneas que operan en el lugar. En el 2007 se puso en operación la terminal 2, edificio con 242.000 metros cuadrados y 23 posiciones de contacto para aeronaves ante la imposibilidad de concretar el proyecto de construir un nuevo aeropuerto para la capital del país por la oposición de pobladores de San Salvador a Tenco, que se dio precisamente en el sexenio del entonces presidente Vicente Fox. Este lunes de Puente Revolucionario está suspendido el programa Hoy no Circula en el Valle de México, por lo que todos los vehículos pueden utilizarse sin restricción alguna. No obstante, la Comisión Ambiental Metropolitana exhorta a utilizar los autos de manera razonable y creo que ahorita sí en la mañanita, pues las personas todavía estaban, las que no estaban de asueto, pues estaban descansando en casa porque se sentía, pues lo menos las vías rápidas de esta capital muy, muy despejadas. Y vamos a la imagen internacional de este 19 de noviembre. Las hostilidades entre Israel y el grupo islámico palestino jamás continuaron por quinto día consecutivo hasta ahora, el más letal desde el inicio del operativo pilar defensivo del ejército hebreo. Ayer, mire usted, murieron 21 palestinos, nueve de ellos niños y cuatro mujeres en la franja de Gaza. Desde el comienzo de la ofensiva israelí el pasado miércoles han muerto 93 personas. El ataque del domingo alcanzó a dos edificios donde funcionaban medios de comunicación locales y extranjeros en Gaza, hiriendo a seis periodistas. En una reunión con su gabinete, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo estar dispuesto a ampliar significativamente las operaciones contra los militantes de Hamas en Gaza, ante los más de 300 misiles lanzados por el movimiento islámico contra Israel. El gobierno hebreo ha puesto 75 mil reservistas a disposición. Un ministro del gobierno adelantó que se podría lanzar una ofensiva terrestre en Gaza si no se detiene el lanzamiento de cohetes. El movimiento de resistencia islámica jamás se dijo dispuesto a aceptar una tregua si Israel detiene sus ataques aéreos contra la franja de Gaza en respuesta al llamado de un cese al fuego del presidente egipcio Mohamed Mursi. La Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la situación en la franja de Gaza, en donde hay escasez de medicamentos esenciales en tanto crece el número de muertos y heridos a consecuencia de los ataques israelíes. El organismo solicitó a la comunidad internacional ayuda urgente de 10 millones de dólares para hacer frente a la situación. El senador republicano estadounidense John McCain propuso que el expresidente William Clinton sea enviado a Medio Oriente para negociar la paz entre Israel y los palestinos. Necesitamos a una persona con enorme prestigio e influencia para que logre que ambas partes se sienten a negociar con un intermediario honesto a Severo McCain luego de criticar a la administración del presidente Barack Obama por su supuesta falta de acción en el tema. Influyentes legisladores de los dos partidos representados en el Congreso de Estados Unidos se mostraron confiados en lograr los acuerdos necesarios para evitar el precipicio fiscal y evitar de esta manera también una catástrofe económica para ese país. Se puede prever una dura negociación aunque tras la derrota en las elecciones presidenciales los republicanos muestran mayor disposición de ceder. El partido republicano ha manifestado su negativa a aumentar los impuestos para el segmento más acaudalado de la población mientras el presidente Barack Obama y los demócratas han expresado que esos incrementos son vitales para cerrar el déficit fiscal. El llamado precipicio fiscal es una combinación de aumentos de impuestos para la mayor parte de la población y de severos recortes al gasto lo que podrían generar un impacto en el crecimiento de la economía de Estados Unidos y sumir al país en otra recesión. Este fin de semana el presidente de Estados Unidos Barack Obama arribó a Tailandia en el inicio de una gira por tres naciones del sureste asiático en su primer viaje al extranjero desde que fue reelecto hace dos semanas. Este lunes Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Myanmar en señal de apoyo al proceso de reformas que tiene lugar en ese país. Obama se reunió por separado con el presidente Teng Sein y la líder de la oposición Aung San Suu Kyi en una visita que puede marcar un momento decisivo en la historia de Myanmar que intenta salir de años de aislamiento internacional. La presidenta de Argentina Cristina Fernández enfrentará mañana mañana martes un paro general al que convocaron sindicalistas opositores para protestar contra las políticas laborales de su gobierno. Sin embargo la convocatoria de la movilización es una incógnita ya que la poderosa central general de trabajadores está dividida en un sector oficialista y otro opositor por lo que no todos los gremios se adherirán a la protesta. Hace unos días la presidenta Argentina sorprendió al anunciar que durante diciembre próximo se eliminará un impuesto salarial a miles de trabajadores para que puedan contar con más recursos para el consumo durante las fiestas navideñas. Esto no logró desactivar la convocatoria al paro que se venía promoviendo desde hace meses. Negociadores del gobierno de Colombia llegaron a Cuba para iniciar las cruciales conversaciones con los rebeldes de las FARC encaminadas a poner fin a cinco décadas de conflicto. La delegación de las FARC llegó a La Habana la semana pasada para las primeras negociaciones directas en 10 años. El jefe negociador del gobierno colombiano Humberto de la Calle dijo que ya es tiempo que los rebeldes izquierdistas muestren si están realmente comprometidos con renunciar a sus armas y unirse al proceso político como un partido legal. Reiteró que el gobierno no hará concesiones durante las conversaciones con lo cual se descarta una tregua propuesta por los rebeldes. Este domingo el buque mexicano Papaloapan arribó a la ciudad de Santiago de Cuba con ayuda para miles de damnificados por el devastador huracán Sandy. El barco lleva 163 toneladas de planchas de fibrocemento para paliar la destrucción de centenares de techos de viviendas y otros inmuebles. Sandy atravesó la mitad oriental de Cuba el 25 de octubre pasado con un saldo de 11 muertos, decenas de miles de viviendas destruidas o averiadas y cuantiosos daños en agricultura e infraestructura. El Banco Mundial advirtió que las temperaturas globales podrían aumentar en 4 grados centígrados para fines de este siglo a menos que se tomen más acciones sobre el cambio climático. Un informe comisionado por el Banco dice que el mundo se enfrenta a un aumento del nivel de los mares, escasez de alimentos y clima más extremo, siendo los países pobres los más afectados. Agrega que un aumento de la temperatura de 3 grados centígrados es probable incluso si todos los países logran sus objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El presidente del Banco Mundial Jim John King expresó que la pobreza nunca se acabará a menos de que el mundo enfrente el cambio climático y de esto pues son acciones pequeñitas que nosotros podemos poner como un granito de arena para detener, o sea, el simple hecho de en casa apagar la luz cuando no lo ocupamos, usar lo menos posible aparatos electrónicos, digo, en la medida de las posibilidades y de lo que el mundo ahora nos demanda, pero pues sí hay que poner nuestro granito de arena como el reciclaje de basura, separar la basura. Desde casa podemos ayudar para que este cambio climático reduzca ya los efectos que estamos sintiendo. Banco Base, el servicio es nuestra base, presentó.